La llamada UAP, Unidad Aceleradora de Proyectos, será gestionada desde el área de urbanismo y supondrá agilizar proyectos que supongan un desarrollo económico, social y o territorial del municipio. Hoy el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el reglamento para su funcionamiento, con los votos del PP y del PSOE y la abstención de Vox y Podemos, entre los requisitos que suponga la generación de 15 o más puestos de trabajo, que implica inversiones superiores al millón y medio de euros, o que suponga un impacto en la economía local. Nos preguntamos dónde queda el apoyo a nuestras pequeñas micropymes, que son el mayor y el verdadero motor económico de nuestra economía local. No sé si es que entienden que solo los grandes proyectos merecen el apoyo y la celebración. Este enfoque nosotros entendemos que no es del todo justo. Ahora se abre un periodo de alegaciones y estaremos encantados de poder ver sus sugerencias, pero le garantizo que nosotros somos el partido de las pequeñas y medianas empresas, pero también tenemos que trabajar porque las grandes empresas quieran venir a invirtir al municipio de Almería. También se ha aprobado la bonificación de un 30% del impuesto de actividades económicas para los ocho establecimientos hoteleros de la ciudad, medida que ha sido criticada. Nos trae una propuesta para un pleno más darle regalitos fiscales a las cadenas hoteleras de la ciudad bajo la excusa de la generación de empleo y de ser actividades de interés municipal. Como ya hicieron con el IBI, ahora vienen a bonificar el IAE al 30% para las cadenas hoteleras. Si de por sí esto es sangrante, lo es más que lo hagan en plena ola de subida de impuestos que está llevando a cabo el Partido Popular, donde nos ha subido el IBI a todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Almería. Es necesario romper con la estacionalidad en el tema del turismo, no asociar a Almería a turismo de playa. Entonces, desde esta corporación intentamos dar ofertas de todo tipo, deportiva, cultural, durante todo el año, pero necesitamos que las entidades hosteleras estén abiertas durante todo el año. El Pleno, además, ha aprobado los festivos locales de 2025. Serán las festividades de San Juan y de la Virgen del Mar. Y también la denominación del Parque José Andújar Almanza, en memoria del profesor y escritor fallecido el pasado año, y de la calle Ángel Luis Santiago, el Papico, en recuerdo del vecino que fue un referente en el barrio La Chanca Pescadería.